Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a poner en marcha los finales de carrera. Este es el final de carrera que yo ya tengo montado. Son los sensores que vamos a utilizar para detectar cuando el extrusor llega a su posición cero, al origen. Entonces vamos a necesitar tres. Uno para el eje X, otro para el eje Y y otro para el eje Z. El funcionamiento es muy sencillo. Esto está así, entonces el extrusor se va moviendo y cuando llega aquí toca el interruptor y detectamos que estamos en la posición cero. Y a partir de ahí ya calculará el resto de coordenadas. Esto para los tres ejes. Este proceso de llegar aquí al origen se denomina homing y se hace siempre antes de imprimir cualquier pieza. Existen varios tipos de sensores para detectar los finales de carrera, para hacer el homing. Los que nosotros vamos a utilizar son los finales de carrera mecánicos, que son estos. Que son los que yo recomiendo. Son los más baratos, los más fáciles de montar y los que funcionan extremadamente bien. Si la impresora utilizase mucho este interruptor y estuviese constantemente dándole, pues esto como es mecánico, tiene desgaste y al cabo del tiempo nos podría dejar de funcionar. Pero no es el caso. Porque en estas impresoras solo se hace homing cada vez que se imprime una pieza. Con lo cual nos van a durar los interruptores muchísimo. Hay otra opción que son los interruptores, los finales de carrera ópticos, que aquí no tengo ninguno. Que los podéis encontrar también en eBay y los encontráis en varias tiendas que te venden impresoras 3D. Pero yo no los recomiendo que los utilicéis. De hecho, MakerBot los empezó a utilizar los ópticos y tuvieron muchos problemas de falsos positivos. Que el problema de los ópticos, que funcionan por infrarrojos, es que la luz del sol emite infrarrojos. Entonces puede ocurrir que si a la impresora le da la luz del sol o estás imprimiendo en exteriores, pues se puede activar el final de carrera y entonces la impresión se para. O se para ese eje y perdéis pasos. Entonces yo no os recomiendo que uséis los ópticos. Otros que podéis utilizar también son los magnéticos, que se basan en el efecto Hall y se pone un pequeño imán. Y el sensor es capaz de detectar cuál es la distancia que hay entre el imán y el sensor. Yo os lo recomiendo que lo utilicéis opcionalmente para el eje Z. Para el eje Z está muy bien, porque tienen un potenciómetro y podéis calcular la distancia para hacer el homing. Pero en cualquier caso, nosotros vamos a utilizar tres interruptores mecánicos de este tipo. El funcionamiento, muy sencillo, como un interruptor normal. Tienen tres contactos. Este de aquí, que es el C, que es el que se conecta al micro. El del medio, que se llama NO, Normally Open. Y este de aquí del extremo, que es NC, Normally Connected. Esto significa que en su estado normal, es decir, cuando no estamos apretando el interruptor, la C está conectada con el NC. Está normalmente conectado. Es decir, en este caso, este pin estaría unido a este de aquí. Y al apretarlo, es al revés. Es el NO, es el que estaría conectado con nuestro pin C. De manera que, tal cual, lo vamos a conectar aquí a la electrónica. En el cable negro, es el que vamos a utilizar para masa. Y el cable blanco, es el que va conectado al pin del Arduino. De forma que, en su estado normal, cuando no hemos hecho nada, el pin del Arduino va a recibir un estado al aire. Por eso, en el firmware, yo ya he configurado las resistencias de pull-up. Para que, si está en este estado, que está al aire, con la resistencia de pull-up, le van a llegar 5 voltios. Y cuando se aprieta el sensor, le van a llegar los 0 voltios. De manera que tenemos un interruptor digital, que nos da 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios. Y en el otro extremo, lo que tenemos es este conector. Yo, esto me venía, lo compré en XZ Printer, con lo cual, el cable ya me venía. Me venía un cable con tres hilos, con este conector ya preparado. Y como solo usamos dos cables, yo, el cable rojo, lo he cortado. Entonces, solo tengo conectados estos dos. Pero, este conector, os lo podéis hacer vosotros fácilmente. Podéis utilizar pines hembra, iguales que los que hemos usado los motores. Tener en cuenta, que esto es un conector con polaridad. Es decir, no va a ser lo mismo conectarlo a la electrónica así, que así. Por tanto, os sugiero que utilicéis cables con distintos colores. Uno negro, para masa, si puede ser. Y otro blanco, o de otro color, para el pin de conexión. Bien, pues, una vez que ya lo tengáis montado. Y recordad, aquí no lo voy a hacer, pero esto es muy fácil de preparar. Tomáis el final de carrera, estañeáis las patas, estañeáis los cables, luego ponéis el termo retráctil, luego soldáis los cables a las patas, a la pata C y a la pata NO. Y después aplicáis calor para que se contraiga el termo retráctil y darle rigidez. Y con esto ya lo tendríais terminado. Bien, pues ya lo siguiente, lo último, es probarlo. Pero antes de probarlo con la electrónica, lo vamos a probar con el polímetro. Entonces, vamos a usar un polímetro. Voy a poner aquí para que lo podáis ver. Vamos a poner aquí un polímetro, lo encendemos y lo ponemos en modo de detectar la continuidad. Y aquí en las ondas le he puesto un par de cables. En este caso, ahora sí lo uno. Pita, no sé si lo escucháis vosotros bien. Pues aquí se pone a pitar. Le he puesto aquí un par de cables arrollados y estos cables los vamos a poner, los pinchamos aquí en el conector. Da igual la polaridad. Está en el negro y en el blanco. Y ahora, fijaos que ahora no pita el polímetro porque no está conectado, pero cuando le doy se pone a pitar. No sé si escucha a mí, me voy a acercar el micrófono a ver si escucháis. Veis, y si lo suelto, deja de pitar. Pita, deja de pitar. Pita, deja de pitar. Además de fabricaros con esto un telégrafo de prusa madre, lo que habéis verificado es que vuestros finales de carrera os funcionan. Bien, pues ahora lo siguiente es que repitáis el proceso y que construyáis tres de estos. Y en el próximo micotutorial los probaremos con la electrónica.